Marilera peruana de Lima Mándame quitar la vida Ay, 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 qué delicia, delicia el adorarte Ay, 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 qué delicia, delicia el adorarte Preciosa que yo no seré el primero Ay, 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 qué muera, qué muera por ser tu amante Ay, 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 mándame, mándame quitar la vida Pinta negra en el pelo, te has amarrado Antes de haberme muerto, ay, 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 te has enlutado Pinta negra en el pelo, ay, 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 te has amarrado Te has amarrado, madre, tener que hiciera Un retrato que asunto, ay, 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 se pareciera Juego de una pasión, ay, 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 mi corazón Tumba, maestro Vamos ahí Qué bonito Toma, 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 toma Toma, toma, toma Ay, ay, ay María Manuela La caporala Dejo a la pampa y a trabajar No muele caña, ni vende azúcar Ni tiene plata pa' enamorar María Manuela La caporala Dejo a la pampa y a trabajar No muele caña, ni vende azúcar Ni tiene plata pa' enamorar Yo fui a la plaza, compré cebolla Compré tomates y perejil Sota retina, blanca mulata La burundanga que traigo aquí Plim, 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 plim Plim, 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 plim Yo tengo una botijuela Que ella está por la mitad Plim, 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 plim Plim, 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 plim Yo tengo una botijuela Que ella está por la Que ella está por la mitad Vamos ahí ¡Upa! Vamos a girarlo Mándame quitar la vida El delito en adorarte Pobre negrito Tiene tristeza Trabaja mucho zamba Y no ganas aquí Pobre negrito Tiene tristeza Trabaja mucho zamba Y no ganas Malaya el amor Malaya Y que me enseñó a quererte Y habiendo nacido libre Yo solo me cautivé Malaya el amor Malaya Y que me enseñó a quererte Y habiendo nacido libre Yo solo me cautivé Malaya el amor Malaya Y que me enseñó a quererte Oh, sirena encantadora Ya tu amor no será necio Como miras con desprecio Al amante que te adora Oh, sirena encantadora Ya mi amor no será necio Como miras con desprecio Al amante que te adora Oh, sirena encantadora Ya mi amor no será necio Que lloré, lloraba y samba Oh, sirena encantadora Oh, sirena encantadora